Música Bueno, toda esta influencia de los 80 viene de las calles, de todas las bloggers, de todo lo que está pasando en el mundo. Un poco de influencia también de la televisión, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Por eso también te expresas con la ropa. Por eso hemos tomado los colores neones y la diversión de los 80 para esta nueva tendencia. Una opción para utilizar este look es combinar estampados entre sí. Y no está de más ponerle un toque neón. Y si no eres muy arriesgada, utiliza colores neones con colores llanos. Música Y recuerda, la vida es muy corta para decirte aburrida. Si quieres más consejos, sígueme en el blog de The Pratty, modadepratty.com Chao Música 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 ¡Gracias!